Enclavada entre colinas y viñedo, dominada por un impresionante castillo, Spies, a orillas del lago Thun, invita a detenerse y contemplar su belleza. Spies es una ciudad y comuna suiza del cantón de Berna, con una población cercana a los 13.000 habitantes, según el censo de 2018. Spies se reconoció legalmente como ciudad en 1406, aunque ya había pobladores con derechos un siglo antes. El lago Thun es un lago alpino que se formó después del último periodo glaciar, con algo más de 48 km2 de superficie y un volumen estimado en 6,5 km3. Su castillo medieval forma parte del patrimonio suizo de importancia nacional, posiblemente construido según las crónicas en el año 933 por el rey de Borgoña, Rodolfo II. El Hotel Belvedere es un lugar muy apropiado para descansar, conocido por su ambiente de lujo y su proximidad a fantásticos restaurantes y atracciones. Si viajas por negocio, placer o ambos al mismo tiempo, el Hotel Belvedere hará inolvidable tu visita a Spies. La iglesia del castillo también forma parte del patrimonio suizo de importancia nacional. Su estación de ferrocarril, con cinco vías y tres operadoras, ofrece líneas regionales, nacionales e internacionales. Quien desee escapar al ajetreo de la vida cotidiana, podrá relajarse en esta localidad suiza y disfrutar de un paseo romántico en el sendero de la playa de Faulensche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!